Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Grupo Silfies, yo soy Roma y hoy un nuevo tutorial a pedido de ustedes. Vamos a hacer un super truco que se puede enganchar con otro que ya habíamos hecho. A ustedes les encantó, así que ahora paso a paso van a aprender cómo hacerlo. También les quería contar que estoy muy emocionada porque estamos tratando de organizar una serie de seminarios a lo largo de diferentes provincias. Así que si vos estás interesado en que vayamos a tu escuela, escribinos a gruposilfies.gmail.com Yo estuve armando varios seminarios que están muy interesantes, que tienen que ver con todo lo que yo aprendí a lo largo de todos estos años. Y la idea es tener una clase super intensiva donde yo les pueda explicar en persona y podamos aprender diferentes trucos y técnicas. Armé seminarios de diferentes temáticas, así que si quieren recibir más información, escriban que les vamos a responder. Y vamos a ir por supuesto a su academia a tener esta clase, van a venir algunas de las chicas conmigo, vamos a estar con ustedes, los vamos a abrazar. Vamos a entregarles diplomas y cuadernillos a todos para que se lleven lo mejor de cada seminario. Así que puedes decirle a tu profe que nos escriba o si vos también sos profe, puedes escribirnos y les contamos todo y les pasamos toda la información. Antes de comenzar a explicarles todo, recuerden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita, darle like a este video y pasarse por nuestras redes sociales donde también tenemos muchísimos videos de tela, de gimnasia, de trapecio y de danza. Ahora sí, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es subir a la tela a una buena altura. Este escape cae bastante, así que sean precavidos de tener una buena altura para tirarlo. Luego invertimos con la tela de costado y vamos a colocar la misma corba. Si invertimos del lado derecho, como en este caso hizo Kami, colocamos la corba derecha. Luego tomamos la tela con la mano izquierda y damos una vuelta en la pierna libre de adentro hacia afuera. Ahora es el momento de armar el rodillo o el corazón y si ustedes saben cómo hacerlo de otra manera, pueden armarlo, pero en este caso Kami está haciendo un relojito agarrando la tela del techo y llevando las dos piernas hacia el costado para dejar que la tela caiga por el lado derecho y volver a colocar la corba derecha. Ahora viene la parte más confusa, así que presten mucha atención. Vamos a dejar la tela colgando por la espalda del lado derecho, vamos a volver a agarrar la tela tensa, soltamos las piernas y dejando la tela por detrás de la pierna derecha, vamos a hacer un bebé hacia el lado derecho. La tela nos va a quedar colgando del lado derecho y lo que vamos a hacer de esta posición es buscar la posición con nuestro cuerpo de estrella. Saben que tenemos muchos ejercicios para lograr esta posición si todavía no lo controlan. Van a abrir las piernas, se van a mirar la panza y van a rolar. Una vez que terminó la caída, juntamos las piernas, nos tomamos de la tela del techo y vamos a pasar la pierna izquierda por delante de las telas. Cuando estamos en este lugar, soltamos y nos dejamos caer hacia adelante. Volvemos a tomar la tela tensa, pasamos de vuelta la pierna y con esto podemos seguir girando infinitamente como ustedes ya saben. Si querés solo aprender cómo armar este escape infinito, recordá que también lo tenemos en nuestro canal. Siempre recuerden trabajar con protección debajo del elemento, con un profesor o con alguien profesional que los ayude y entrar bien en calor antes de probar cualquier truco. Les mando un beso enorme y les dejo con las fotos que ustedes suben a sus redes sociales usando el hashtag Soy Silfie. Nos vemos en la próxima.